Hemos llegado al lugar del accidente, tiene kilómetro 75 en la carretera Panamericana Norte. Estamos apreciando el ônibus, se ha estrellado contra el domicilio. Vean cantidad de personas. Señora, ¿a qué hora ha sido el accidente, señora? Buenas noches. No sé qué hora ha sido el accidente. Se ha ido contra la casa, ¿no? Sí. ¿Cuántos muertos este año se habla? ¿Este carro está este seno B? Sí. Palabra de ahí hay, ¿cuáles? ¿Cuáles son pasajeros o son peatones que han habido ahí? No, pasajeros son. Pasajeros son, han volado. No, pasajeros son, han volado, ¿no? Medio buso pegado. Sí, veía que se lo habría caliente, si el timbre su celular lo hizo. Está ahí, señora. No, ahorita nadie puede entrar. Tranquilo. Señora, ¿usted de qué parte viene? Cuidado, cojí, señores. ¿En Tengkai, Tengkai? En Tengkai, sí. ¿Su familiar estaba en el ônibus? Sí, sí. Ya. ¿Lo han cerrado algo o no? No, han correteado entre ese tabú, señor. Ya me he estado agotizando, hay gente que ha estado herida y gente donde me he subido a la parte de arriba, dentro del carro de ese tabú, para sacar a la gente que también está ahí con, justo con mi primo, con varios vecinos, muchachos que están ahí, los hemos podido sacar. En parte, en parte, ahí hay un promedio de 10 personas para ir, gente, mujeres y hombres. En todo caso, ¿cómo ves esta carretera, sobre todo en horas de la noche? Bueno, este... ¿Somos tú unos los accidentes por esta zona? Se puede decir que sí, porque el carro de Z-Bus tiene un promedio de viajar a 90 kilómetros por hora, o a 80 kilómetros por hora, es un poco de agua. Si hubiera ganado con ese carro, esa es la velocidad que ahí se mantiene. Y ese ha sido también un poquito donde no ha podido manejar el control del carro. Claro, bueno, como según se dice, ¿podría ser el exceso de velocidad? Sí. ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! El problema de treno es que se retire, por favor, atrás de la línea. Señores, se mueve la punta. Retroceda, retroceda.